El sentimiento es más rápido que el pensamiento, esto que decías tú. Tú vas a tener sentimientos. Estos sentimientos a veces son los que te van a indicar que ya has conseguido lo que estabas haciendo. Esa alegría que te va a dar, ese sentimiento de plenitud, inmediatamente va a venir un pensamiento que te va a decir, ¿qué dices? No, tú esto no te lo mereces. Obvia ese pensamiento. Lo que vale es el sentimiento. El creador, tu alma, se comunica contigo a través de aquí, del sentimiento, no a través de aquí. ¿Vale? Bien, es muy importante. No, 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 no.